Comencé en la localidad de San Cayetano, tengo el honor de ser la inspectora de educación primaria, era un cargo que yo lo tenía reservado porque no quería dejar de cumplir con mi responsabilidad como yo había asumido con mi conductor Jerónimo Venegas y con la militancia del Partido FE. Ese era el compromiso que tenía, por eso llegué hasta el último día. Este cargo lo tomé en el día de hoy y pienso seguir trabajando de la misma manera, desde otro ángulo, porque la función de inspector tiene que ver exclusivamente con lo técnico pedagógico, así que ya para terminar mi carrera docente, si Dios quiere, habiendo pasando por un montón de cargos dentro de la docencia, y el orgullo de decir que los que somos docentes tenemos el privilegio de trabajar de lo que elegimos trabajar y de que en nuestra profesión, por mérito propio, por estudio, por esfuerzo, podemos acceder a distintos cargos con distinto escalafón, y bueno, en este caso el cargo de inspector de educación primaria para mí realmente es muy importante en mi carrera y espero ser útil en este caso a la comunidad educativa del Partido de San Cayetano. ¿Ya está en funciones, inspectora? Sí, muchas gracias. Todavía no me lo creo, pero sí, ayer lunes, el 10, venció mi mandato, el lunes en jefatura regional, que tiene sede en Necochea, la inspectora jefe regional, Guillermina Levy, bueno, me puso en funciones y en el día de hoy ya comencé a viajar a San Cayetano, donde me hice cargo de la inspección de enseñanza de educación primaria.